Los malecones Ya arreglé la chela Ya no aguanto Soy enamorado Pa que vean que la banda Geek se divierte y no son mamadas Hola Geek, 15 ñoños Eres mi carnal Tu lo sabes carnalito Tu lo sabes Aquí el compas que trabaja con el pan No es pedo Yo también Chela necesaria La guerrerente Ahora andan en Motón alcohólico No es pedo 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 Chela necesaria Me atraparon Me atraparon los ovnis Me atraparon los ovnis Ognis 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 ¿Y esos son La huella de colados? Salud 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 de recuerdo aquí están los gamers o que son? mecatrónicos mecatrónicos, robótica sistemas puro ñoño ya mejor me voy vea ocra aquí es ONLY OCRA ya sabes en la entrevista para arroba daLar com carnalito es arroba dande él es un compa de veracruz otro veracruz chango salude ¿Qué onda? ¿Qué hay de bueno o qué? Chela Salud Salud Como debe ser Ya tanto día de encierro Ya me ando metiendo sola Saluden No se agüiten También Que no lo vi a mi mamá No, es un pedido para Kira Mándale saludos No es cierto ¿Víctor? Sí ¿Qué onda? Yo estaba platicando contigo en el canal ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, soy del barcón No es cierto